Este es el mensaje de hoy, sábado 5 de diciembre. Esta semana primera de Adviento, la comenzamos con la fiesta de San Andrés y la terminamos, como siempre, de la mano de nuestra Madre Santísima. Cuando vamos con María, nos acompañamos de todos los santos también. Nos damos cuenta que el cristiano convive con todos los santos de la mano de María. Es una experiencia tan hermosa como lo decíamos ayer, encontrarme con Cristo es entrar ya a esa realidad que buscaba nuestra alma ansiosamente, que busca nuestra alma ansiosamente, y esa realidad se llama el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, abran su mente, cambien su mente, abra su corazón, cambien su corazón. Dejen de caminar por los caminos del mundo que son laberintos sin fin y que nos cansan y que nunca satisfacen nuestra alma. Caminar con Jesús y con María y con todos los santos es ya empezar a vivir un poquitito del reino de los cielos. Y empezar a vivir el reino de los cielos es un descanso constante. Entrar en el descanso del Señor. El que empieza a vivir esto junto con la Virgen María ya no va a regresar a la angustia de antes.